Hola amigos de Treadrain Review y os presento de la casa air relax sus air relax pro estas botas que llevo puestas de acuerdo pensadas para la recuperación cuando hacemos entrenos largos unas botas que podremos usar tanto en interior como en exterior donde estoy ahora es decir podemos usarlas en casa pero gracias a una batería externa podremos usarla también en el exterior precio 1698 euros si compramos la batería para poderlo usar fuera incorpora seis celdas de acuerdo seis celdas que se distribuyen vale a lo largo de todas nuestras piernas hasta llegar a la zona de la ingle buscando el que básicamente retorno de acuerdo drenaje y sacar todos los desechos lácteos residuos lácteos etcétera todo cuando acabamos de entrenar poder sacar todo ese residuo hacia la parte superior cuatro programas y seis celdas que podremos jugar con una presión de entre 40 y 170 milímetros de mercurio cuatro programas que podremos configurar bien sea el modo secuencial que nos permite de acuerdo que vaya subiendo poco a poco y se vaya hinchando el modo de drenaje que se infla se desinfla se infla se desinfla para ir subiendo hacia arriba el modo de superposición que lo que nos permite es inflarlo todo y hacer una presión continua en nuestras piernas de acuerdo y el modo progresivo que va subiendo poco a poco para también ayudarnos a ese drenaje pero si queremos un drenaje el mejor módulo es el de drenaje un material de construcción muy rígido de acuerdo fijaros una malla trenzada en celdas vale y otro detalle más y es que incorpora doble carro de cremallera fijaros aquí he cerrado sólo con una cremallera pero si os fijáis aquí cuenta con dos cremalleras es decir que tienen podemos jugar con la amplitud por si lo usamos varios y luego compramos pues igual en un club de atletismo etcétera pues podamos jugar de acuerdo y los que tengan más pierna puedan ponérselo fácilmente y jugar con el segundo carro los que tienen algo menos de musculatura con el primer carro ya tienen suficiente sistema fácil de montar vale muy sencillo podemos desmontar desde aquí ahora estoy hinchando para que las veáis infladas pero podemos desmontar y luego sacarnos fácilmente las perneras y para manipularlo todo funciona con la pantalla táctil tenemos las seis zonas tenemos qué presión queremos tener en cada una de ellas y los modos fácil muy intuitivo y el tiempo como siempre recomendar entre 30 y 45 minutos no mucho más allá y en cuanto a la presión tampoco más presión quiere decir más recuperación se tiene que ejercer una presión suficiente para notar de acuerdo que está ejerciendo esa presión y produce ese retorno venoso de acuerdo pero pero no hasta que notemos que es completamente incómodo que nos está haciendo demasiada presión porque entonces no estaremos ganando casi nada incluso podemos llegar a producirnos hematomas de acuerdo así que sistema después como os decía de seis celdas y además incorpora que muchos algunas otras soluciones no incorporan y es que incorporan la opción de desinflado y es que si le damos ahí nos ayudará fácilmente igual que la bomba nos lo infla nos ayudará a desinflarlo y poderlo plegar mucho más fácil la batería si la usamos con batería tendremos de dos a tres horas en función del uso que le demos y además lo incorpora con una bolsa muy rígida que incluso incorpora un sistema para poderla proteger en caso de lluvia así que si la dejamos en la línea de llegada y mientras estamos fuera llueve no le pasará nada y cuando lleguemos podremos usarlo para recuperar en ese momento si os tendráis en la recuperación también recomendaros que esto debe usarse previo a los baños de agua fría de acuerdo es decir primero hay que usar la presoterapia y luego los baños de agua fría no al revés sino no estaremos aprovechando al máximo la recuperación y qué quiere decir más recuperación bueno pues como hemos comentado mejor recuperación quiere decir que al día siguiente podremos afrontar entrenos más duros y así mejorar mucho más nuestro rendimiento físico así que si hacéis tiradas largas y salís el domingo muchos kilómetros esto os permitirá al acabar poderlo poner de acuerdo y al día siguiente no tener aquella sensación de piernas pesadas con esto lo que podremos hacer es salir a recuperar pero aún así poder seguir enterando así que ésta se relax con construcción muy rígida doble cremallera seis celdas de 40 a 170 milímetros de mercurio cuatro programas y todo pensado para durar y fácil uso con una pantalla táctil en la que podremos cambiar absolutamente de todo es decir para los más novatos lo podrán hacer servir sin ningún problema precio como os decía 1698 estas y relax pero que además podremos combinar con otros complementos que tienen bien sea para brazos o para tronco si queréis ver cómo nos ha ido si queréis leer el review lo podéis hacer en trailrime.com y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail ya lo sabéis sólo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima